Bueno, ya estas eh ¿Estas filmando? Si Tengo que salir por la ciudad a buscar la canción ¿Pero acá en Buenos Aires? No acá en Buenos Aires estoy re jodido ahora en este momento Hay que viajar a algún lugar Ok ¿Estas filmando? Si José no va a querer que yo vaya que viaje a otro lugar Mi telepauta dice que estoy en estado de shock todavía por el choque que tuve Que puede ser Yo la verdad que me siento atro Pero No, el se va a Nueva York, se va a un congreso a Nueva York ¿Entendes? Y bueno, mejor Es un lugar exacto porque no me conoce nadie Hay que ir a buscar la canción en Nueva York No, pero no queda como muy frívolo Nueva York Bueno, esta canción para mi tiene que salir desde la gente Vamos a buscarla en Nueva York Hay un montón de historias, de hecho yo conozco alguna gente Hola José ¿Qué haces? Bueno, una gran noticia Me voy con vos a Nueva York Yo voy a buscar una canción A grabar una canción que voy a sacar de la gente Perfecto Si, en serio Si, porque, mirá Pensaba ir a otro lugar, pero sabía que no te ibas a copar Me voy a Nueva York con vos Hagamos una cosa que sea tipo reality Con lo que estás haciendo en este momento Y yo voy a ir por la calle buscando la canción Y contando historias Listo, vamos a Nueva York Primero, está bueno aclarar Que esto puede llegar a ser la cortina de un programa No tiene nada que ver con Con alejarme de Tan Bionica Ni nada Tan Bionica sigue con su agenda Va a presentar Hola Mundo Y todo eso ¿Y Mica? ¿Sabes qué? Micaela creo que va dentro de 10 días a Nueva York Ahora le tocó el timbre a Mica No le explique lo de la cámara Lo único Aguante el primer día Bionico ¿Está Mica? Si ¿Si? ¿La viste? Si, la mica ¿Está ahí? Si Pésame esto ¿Si? ¿A dónde? ¿A viaje? ¿Venis Lucas? ¿Te acordás? Hola Si voy ¿Si? 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 Mira que te limpio toda la estandaria Para, perdón Yo necesito que en el primer programa Bueno, voy a aprovechar Y van a aparecer un par de personajes Así Y entonces los medios Lo van a levantar todo Y se va a hacer muy viral Ahora voy a llamar a Facebook Voy a preguntar si me da una mano Estoy hablando con Facebook Si Pero no, pero esto no lo filmes No ¿Me dijiste que firme todo? No, 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 pero esto no ¿O qué es ese boludo? ¿Si me dijiste que firme todo? No, no, dale, Lucas Tú estás boludo Filma todo Me dijiste Dale, gracias Anita Si Bueno, dale Después te paso todos los detalles Te prometo que va a ser espectacular Va a explotar Va a explotar en las redes Dale, después te paso todos los detalles Si, el terapeuta no te preocupes Es un maestro Vamos a la pileta un poco Vamos a la pileta un poco Todo sin filtro Que sea lo que salga Que sea lo que salga Que sea lo que salga Te manda saludos Mimi Va a ir a New York No tengo tarjeta y me quedé atrapado en la pileta Y acá ahí nunca las vi ¿Qué haces papá? Te vienes saludado El de mi amigo me esta filmando, es un reality Que estoy haciendo Igual voy a llevar las otras valijas, las rimovas Que son como el Louis Vuitton de las valijas Me las compre porque un amigo, que es muy importante Me invitó a un viaje una vez Y me quedé dormido Pues creer, me compre unas valijas espectaculares Que son las que voy a llevar, estas no las voy a llevar Esta es la campera que me hizo Mika para Ginebra Chano, mirá Rayito Me hizo Mika esta campera espectacular Se la lucí, creo que vendió un montón ¿Ves? Esto también, subasta para los fans Este uso es, viste que hay una colina Que estamos en Hollywood Si, me lo cagó Juanita Una vez que se lo puso en un video Que subió a no se donde Pero, saludamos a los fans Usado por Juanita, también Mirá, esta también es cumple NDI Che, este grano, ¿cómo esta? Boludo, en la secundaria Cuando... Como a mi me dicen Chano Cuando tenía un grano, me hacían grano Andy, la comida estaba espectacular No tenías que invitarnos nada Te reagradecemos, un besote Y la pasamos bárbaro comiendo acá en Salvador Te queremos mucho ¿Se escucha? Nos acabamos de encontrar Te estaba explicando recién porque hay cámara Que es un reality Yo nunca entreviste a alguien ¿Me vas a entrevistar? Si, a foto Ay que bueno No es que te zarpaste un toque con los medios así Exponiendo todo lo que te pasó con el motorhome Pero soy un ser humano Soy super pasional yo y soy bravísima ¿Viste algo zarpado? ¿Cuándo? Ahí Lo que pasa es que es un tema que quiero cerrar Claro, aparte yo le digo Yo me encontré a su ex Es una alucinante Obvio, obvio Es lo más Venja, estamos hablando de esa Es lo más Es lo más Imaginate Tuve 4 hijos con esa persona Obviamente que solo puedo decir cosas buenas Es Jonás Que soy este Jonás No, Jonás no Jamás 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 Ahí va algo de la canción Sueño Claro, y esa frase yo ya la tenía Sueño con soñarte nunca más No repetirte más Jamás Jamás Más abajo Sueño con soñarte nunca más No repetirte más Jamás Jamás De vuelta Tengo un sueño Hay un sueño con soñarte nunca más No repetirte más Jamás Jamás Cada vez